Demasiado triste Con pena que va por ahí Y mi mundo entero se derrumba poco a poco Sé que te perdí, lo debo admitir Y si te dañé, te juro que no me pierdas No me cargaré mi culpabilidad Sé que no hay perdón por tanto ser un tiempo Pero en verdad me estoy pasando mal Aunque a veces quiera ser indiferente Las horas sin ti son una eternidad Te llevaste mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo Me has desganado el alma Es que sin ti yo me pierdo Mi asficio, mi ahogo Se me esfuma la esperanza De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir Si me devolvieras tan solo un momento De lo que fue nuestra felicidad Olvidaría todo Y detendría el tiempo Para que tú no te vayas a más Aunque con los días Aunque con los días las heridas De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir Me has desganado el alma Te llevaste mi vida, mis sueños, mis sueños, mis ganas, mi todo De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir